Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día jueves 14 de noviembre de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0561 y la tendencia bajista del gráfico de 4 horas enmarcada en esta línea de tendencia en esa dirección, con soportes en 1.0530, luego 1.0505 y 1.0460, 65. Al alza 1.06, 1.0640, 1.0680 los mínimos del día 11 del día 6 de noviembre, con indicadores que presentan señales de sobreventa y agotamiento en el corto plazo, sin embargo, solamente el quiebre de 1.0590 aproximadamente donde pasaría en las próximas velas la línea de tendencia bajista mencionada, cambiaría de momento la tendencia bajista del euros, algo que de todas maneras no tiene mayor alcance que la zona de 1.0630, 1.0640. Medido con Fibonacci, en el caso de que el precio deje de caer, tenemos un 38.2% lejos en 1.0705, un 23.6%, algo más cerca y algo más alcanzable justamente en 1.0645. En cuanto a la libra escarlina, cotiza 1.2705 ante el dólar, una tendencia también bajista, de gráfico de 4 horas, con un Fibo invertido que nos marca el último movimiento alcista, tiene un retroceso actual de un 200% en 1.2665, un nivel que además es el mínimo del mes de agosto. Por encima de ese nivel, cercano al nivel actual, 1.2680 por debajo de los mismos, 1.2615 los mínimos del mes de julio. Al alza, 1.2765, 1.28, 1.2830 los mínimos del día 6 de noviembre. Los indicadores presentan señales de agotamiento, pérdida de velocidad y de sobreventa extrema. 23% de demanda, en ambos casos, parece anticipar una recuperación de corto plazo de la moneda británica que no alcanzaría a cambiar su sesgo bajista actual. Sin embargo, esta línea de tendencia no pasa tan lejos por la zona de 1.2760 y sí podría ser alcanzada durante las próximas horas. El dólar yen, por su parte, cotiza 155.37 con tendencia al cista gráfico de 4 horas y objetivos en 155.60 los máximos de varios meses que tocó sobre el final de la sesión americana del día miércoles y 156.10. Le sigue el 76.4% de la baja, 161.79, 139.57 en la zona de 156.55 medida en el gráfico diario. A la baja, 154.80, 153.85 con indicadores que presentan señales de agotamiento y sobrecompra en el corto plazo. Sin embargo, el precio deberá superar a la baja. Esta línea de tendencia al cista contra la cual impactó varias veces, el próximo punto de apoyo pasa por 154.80 y solamente el quiebre de ese nivel podría cambiar el sesgo alcista actual del par. Por otra parte, queda un gap que descontra el día 10 y 11 de noviembre en 152.60. En cuanto al dólar australiano, cotiza en estos momentos a 0.64.92 ante el dólar y una tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 0.64.80 y 0.64.60. A la alza, 0.65.15, 0.65.35 y 0.65.65. Los indicadores también presentan señales de agotamiento y sobrecompra extrema, sobreventa en este caso, sobrecompra del dólar, con un estocástico que inicia una tímida señal alcista que podría estar anticipando ganancias para, o por lo menos una recuperación de corto plazo de los, y sin embargo, deberá superar 0.65.05 para intentar cambiar el sesgo bajista actual en el par en el muy corto plazo. El dólar canadiense, en tanto, cotiza a 1.39.92, casi 1.40 para el lunes en estas horas, un mínimo que no toca desde hace mucho, mira, hay que ir muy muy atrás para buscar un nivel semejante y, a ver si lo encontramos, ¿eh? Hay mínimos de mayo de 2020 y ahora apunta a la zona de 1.40.10, justamente los máximos de ese mes, 1.40.40 y 1.40.70. A la baja, 1.39.65, 1.39.25. Los indicadores mantienen señales alcistas de corto plazo que sugieren ganancias adicionales para el dólar ante el lunes durante las próximas horas. Esta corta línea que une los últimos mínimos ascendentes le da señal alcista, justamente el par, de cara a la sesión del día jueves. Finalmente, la onza de oro cotiza 2.573 dólares con 80 centavos, 75, ahora con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, pero alcista en el largo plazo, mediano plazo, si tomamos en cuenta los mínimos del día 27 de junio, que viene el inicio, a una línea de tendencia alcista que pasa en las próximas horas por 2.550 dólares. El quiebre de la misma sí generaría un cambio de tendencia de mediano plazo. Este hombro de cabeza aún anticipó este movimiento, pero por ahora esa línea de tendencia parece ser suficiente soporte para un par que aparece sobre vendido en extremo. Un 25% de demanda y una ligera divergencia entre momento y la curva de precios. Este penant, de continuación de tendencia, cumplió parcialmente su objetivo. Todo el objetivo aparecería mucho más abajo en la zona de 2.540 dólares. Al alza 2.600, 2.620, 2.640 dólares con indicadores, decíamos antes, que parecen anticipar una ligera recuperación de la onza en el corto plazo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias por ver el video.